Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo me haré Hasta mi niño no more, despida los temores y abrázame Seré tu angel guardián, tu mejor compañía, tu mamá faltando el barco, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, ven a tantos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval No hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Y vamos a ver que quieras, aquí en el cabo vas a pasarla bien Y recibiéndoles la felicidad, tú vas a querer salir Baila, baila, baila Y a tantos mejores, ven a ser la vida es una y hay que llorar, la vida es una y es una y es un carnaval Y va a tener riktig up ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . Gracias. . 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. She's just a girl but she's on fire. Gracias.